En tener cifras de mortandad en accidentes viales, yo creo que es un trabajo que obliga, digo perdón, es una cifra que obliga a trabajar de manera coordinada, municipio, estado y todos los diferentes órdenes de gobierno, a informar a la sociedad los desafortunados y incidentes, lo que causa precisamente el manejar estando alcoholizado, el manejar utilizando el celular, yo creo que es una cifra que nos debe de preocupar a todos, no es culpa solamente de una sola instancia, yo creo que en este caso algunas propuestas son incrementar las multas, en este caso viales, nosotros creemos que esta no es la solución, nosotros estamos convencidos de que la solución se dará a cabo cuando exista un trabajo coordinado entre municipio, estado y los diferentes órdenes de gobierno, cuando hagamos una verdadera campaña informativa de lo que sucede si una persona maneja alcoholizada, tenemos un problema muy grave donde muchas, en este caso fiestas juveniles, hay un consumo desmedido en el alcohol, pareciera que no hay quien regular este consumo, en donde los incidentes viales, los accidentes viales de las personas alcoholicadas, hay muchos menores de edad involucrados a altas horas de la madrugada, o sea, que pasa, aquí no nada más son las autoridades, que pasa también con los padres de familia, que pasa con la vinculación que hay entre escuelas y padres de familia, yo creo que es un trabajo en el cual tenemos que trabajar mucho, que nos debe de preocupar, que no se debe de politizar y que debemos de meter todos, aportar algo, porque no es posible que esté muriendo la gente por este tipo de causas en nuestro estado. Nosotros siempre estaremos a favor de la concientización y estaremos a favor de que se logre en este caso mayor coordinación entre las autoridades encargadas, pero sobre todo en sociedad civil, escuelas, padres de familia, etcétera. Yo espero que estas cifras puedan disminuir y que a partir del año 2019 estas cifras las empecemos a reducir porque la verdad son bastante, bastante preocupantes.